Ah, sí, mira, pues Inésis tiene una encuesta nacional de ocupación de empleo y ellos dividen los resultados en trimestres. Entonces, lo que hice ayer, Inésis presentó los resultados del cuarto trimestre de 2021. Siempre hay un pequeño despacio de los resultados por hacer las encuestas y procesar los datos. Entonces, me di la oportunidad de revisarlo y precisamente gracias a mi sugerencia de la periodista López Ointina, que alguien me compartió que sería muy interesante estudiarlo a través del tiempo y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y eso fue lo que hice, los resultados del encuesto nacional de ocupación y empleo en Sonora de 2005 a 2021, los resultados de los últimos trimestres, el cuarto trimestre. Y lo que evidencian es un comportamiento del salario en Sonora que va hacia abajo, hacia abajo los salarios inferiores, ¿no? ¿Cómo? ¿En lugar de ir avanzando, vamos hacia abajo? Por lo menos en los salarios que son superiores a los tres salarios mínimos, porque obviamente hay, bueno, no obviamente, incrementa la población económicamente activa. Y por lo menos en el último trimestre de 2021, lo que se ve es que la mayoría de las personas de Sonora, el 39.3%, ganaron de uno a dos salarios mínimos. Como un pequeño paréntesis, en el 31, el salario mínimo fue de 141 pesos. Entonces, si tú trabajaste 30, cobraste 30 días y ganaste un salario mínimo, ganaste 4.251 pesos, ¿no? Entonces, lo que se ve es que el salario mínimo ha caído en el sentido de que son más las personas que ganan menos, pero quienes tienen un sueldo superior a los tres salarios mínimos a mis novios. Como te comento, en el último trimestre, fueron 39% de las personas que ganaron de uno a dos salarios mínimos. Pero me equivoqué, la mayoría ganaron de uno a dos salarios mínimos, que esto es entre 4.000 y 8.000 pesos. Y esto me sirve que me ganaron hasta uno, ¿no? Y así se va. Pero lo que me refiero es que cuando son superiores de dos a tres o más de cinco salarios mínimos, la tendencia es hacia la baja. Y es muy evidente, también no sé si tuvieron la oportunidad de revisar las gráficas, es evidente como a mayor salario hay una disminución. Y esto se nota más cuando consideras que al cierre de 2005, que es cuando inician estas encuestas, la mayoría de los honorarios ganaban hasta tres salarios mínimos, pero esa tendencia se sostuvo 2005-2009 y a partir de 2010 ya se concentran en el rango anterior, que es de uno a dos salarios, que es donde tenemos una mayoría de honorarios ganando de 2010 a 20-21 en este rango de hasta dos salarios mínimos. Y claro, que hay personas que están sobre esa media y están entre tres a cinco o más de cinco salarios mínimos, pero estos grupos concentrados en estos rango han disminuido de manera más o menos constante desde 2013. Entonces, eso fue lo principal que me resaltó a mí después de ver a través del tiempo este comportamiento y consideré que era pertinente compartirlo, porque mientras la mayoría de las personas sonorentes que ganaron en el último trimestre hasta dos salarios mínimos, solo 2% de la población ganó arriba de cinco salarios mínimos y solo 7% se concentró de tres a cinco salarios mínimos. Y sé que puede ser muy técnico y en el caso de cinco estar repitiendo salarios mínimos, pero esas son las medidas que nos presenta en México. ¿Está en esto marcada la diferencia de género, la brecha por cuestión de género? Sí, de hecho hay un comportamiento un poquito hasta doloroso, porque yo le veo como sí está marcada esta disminución de ingresos. No solo ha ido hacia menos lo que ganamos en cenógrafo, sino que la diferencia entre hombres y mujeres es muy grande. Por ejemplo, ahorita estoy observando la gráfica del comportamiento salarial y comparándolo entre hombres y mujeres. Y mientras las mujeres, cuando estamos hablando los resultados de hasta un salario mínimo, la mayoría son mujeres, mayoría es 60%, y 39% de varones. Pero cuando lo comparamos, cuando son más de cinco salarios mínimos, es decir, mejores ingresos, solo 19% son mujeres y 80% son hombres, ¿no? Es decir, las mujeres, cuando ganamos menos somos más, y cuando ganamos más somos las menos. Pero la diferencia es muy grande entre ambos porcentajes, ¿no? Y eso también se refleja en todos los rangos que manejé INEX. Mientras sea menor el ingreso, son menor la participación de las mujeres en ellos. Conforme el suelo incrementa de dos, tres, cinco o más de cinco salarios mínimos, las ganancias de mujeres se reducen proporcionalmente el rango de salarios. Es decir, mientras se habla de mayores salarios, menor es la participación de las mujeres. Siempre por debajo del salario los árboles, ¿no?